Bueno, pues me escribe una seguidora a través del canal de TikTok, a través del canal de Juan Pibus en TikTok y me pregunta, o lo que está el dato, me dice, mi madre ha cogido un terreno de mil metros cuadrados en Lerma va a poner una casita prefabricada Lerma, Lerma, eso está en Burgos ¡Oh, qué frasquitos está allí! Y dice, quería saber algunas ideas para economizar gastos, algo que salga rentable de agua, gas, electricidad, etc. Bueno, pues qué decirte, yo tampoco soy un experto, yo llevo aquí 5 o 6 meses con el rancho Pero bueno, yo te voy a explicar, con el tema de los paneles solares Si no os tocas aire acondicionado, con una inversión de 3.000 euros vas a tener unos, más o menos unos 5.000 vatios para gastar por la noche Yo creo que va más que sobrado Y bien, entre paneles, el inversor y la batería Lógicamente si lo haces tú Si te lo tienen que montar, pues ya te cobrarán X, ¿sabes? A no ser que encuentres alguien que te lo monte Con el tema de, por ejemplo, las plantas, los cultivos Yo he estado sembrando en el huerto, me he quedado sin agua Lo más importante de una finca para mí, ¿vale? Es tener agua Si tienes agua, genial Si no tienes agua, estás jodido O sea, ya te lo digo de antemano, ¿vale? Lo más importante de una finca, para mi opinión, es tener agua ¿Y ahora qué he hecho? He hecho unos bancales, en este, por ejemplo, tengo judías Tengo judías de estas verdes, redonditas Que, bueno, ya están naciendo las plantas En este he sembrado, no tengo ni idea Que eran Estos que son hojas así largas ¿Cómo se llama esto? Como que son hierbas para los grillos A ver si lo digo Acelgas, leche, acelgas, que no me salían Ahí tengo acelgas Aquí tengo matas de pimientos, tomates Y entremedia los linos he sembrado unos dientes de ajo Para tener ajo Este bancal está todo lleno de zanahorias Y en este voy a poner lechugas Y eso que comía Popeye ¿Cómo se llama? No me acuerdo Bueno, ahora me lo decís en los comentarios No me acuerdo cómo se llama Más cosas Pues si tienes, por ejemplo, olivos O si no tienes y quieres sembrar olivos Esto, claro, va a largo plazo Esto no es, venga, pura, ya está Venga, recoger, no O sea, esto tarda en salir Pero bueno, tú tienes olivos Pues que hay que aprender todo, ¿eh? Que aquí nadie te hace prendido Yo los podré y digo Dejo las ramas viejas que están más fuertes ¿Vale? Y así tiene un lustre el árbol que te cagas Pues es un error Es un error Resulta que a la que hay que dejar solo las ramas jóvenes Las ramas viejas no dan producción Eso no lo se vea yo Ese, por ejemplo, ese árbol que dejé las ramas viejas No tiene producción Ahora te voy a enseñar otro Que sí tiene producción Vais a ver la diferencia de un árbol a otro Este tiene ramas finillas ¿Vale? Que parece de ahí todo estartalado Pero fíjate Deja las ramas jóvenes De un año Del año anterior y tal Mira cómo está el árbol Mira Está que se dobla las ramas para abajo Mira Que no es que te lo diga yo Mira Mira cómo está cargado Tiene más aceitunas que hojas Está enterito, dobladito Está todo estartalado Que le ves ahí y dices Madre mía Pobrecito el árbol Pues es lo que hay Por otro lado Ya te digo Tiene los bancales Los bancales tienes una ventaja Que en invierno Lo controlas mucho mejor Tema de plagas Lo controlas mucho mejor Yo les echo así Con los cuatro palos Para luego en invierno Ponerles un plástico alrededor Y me vale como invernadero O eso creo yo Tiene su techa Que en el caso Que te caiga una granizada Bueno no lo tiene Pero se lo voy a poner En el caso Que caiga una granizada Pues ahí ya te salvas De que se te vayan Todas las matas A la mierda Al tener campo Pues bueno Salen Depende de la zona Aquí salen esparragueras Que puedes coger espárragos Aquí por ejemplo En la zona del huerto Vamos a pasar por aquí Bueno pues aquí tengo berenjenas He sembrado un líneo Que tengo aquí Lo que estoy pisando ahora mismo Que se he sembrado más Alubias Aquí he sembrado Otro líneo de habas Estas sembrantes de ayer Tienen que salir todavía Aquí tengo Matas de pimientos Que ya están echando Están echando Mira muchas flores ¿Vale? Y hay que tener Algún pimentillo por ahí Estas las acabo de recoger Esta mañana Que son pimientos del padrón Mira ves Estaba todo llenito Ya las he recogido Así que bueno Ya echará más Con el tema Del gas Que me preguntas también El tema del gas Y el tema Yo con el tema del gas No me complicaría la vida ¿Por qué? Pues por la sencilla razón De que el gas Una botella de butano Vale 15 euros Yo gasto una botella de butano Al año Por lo que vosotros sois más Si la gastéis cada cinco meses No es un dinero tampoco Que te vaya a sacar el pobre Como aquel que dice ¿Sabes? Otra cosa que me digas Bueno es que son 15 pavos a la semana Pero Hay una opción Y es hacer un biodigestor Y es hacer un biodigestor El biodigestor Que consiste En Es un tratamiento Para las aguas residuales Tanto de la cocina Como Como de las aguas grises Del baño Las cacas Las cacas ¿Vale? Ahora te lo voy a enseñar Lo que es un biodigestor Nosotros estamos haciendo uno Y el biodigestor Produce gas Produce gas metano ¿Cuál es el problema? Que no tiene presión Pero bueno Conectado con un compresor Cogerías Y podías sacarle el gas Y meterlo en una botella de butano Esto a gran escala La verdad es que Cagando uno solo Pues no creo que vaya a funcionar ¿No? Hay que meterle más mierda Pero bueno mira Esto es un biodigestor Lo estuve enseñando En el video del otro día No los voy a levantar Porque los he tumbado Para que no se los lleve el aire Aquí hace aire de vez en cuando Que sopla que no veas Por otro lado ¿Tienes gallinas? Bueno pues También tienes gallinas Pues ya tienes carne Tienes pollo Muy bien alimentado Sabe lo que han comido Porque se lo estás echando tú Tienes huevos Si tienes suerte Porque a mí ahora No me están poniendo Y me estoy No sé si cogerlas Y comérmelas todas Puedes poner unos conejos Se pueden hacer un montón de cosas Joder aquí No menos mal Que se ha comprado De mil metros Porque esto tiene Diez mil metros Y mientras subes Y bajas de un lado para otro Terminas asfixiado Tema de frutales Tema de hortalizas Mira Todas esas macetitas Que ves ahí abajo ¿Vale? A ver Si se ven Que no sé dónde estoy enfocando Ahí abajo Todas esas macetitas Pues tienen árboles Tienen avellanos Almendros Diferentes árboles Que he sembrado A ver si es verdad Que salen las matas Y luego para repoblar Toda la finca Lógicamente Contra más árboles tenga Más sombrita Más fresquito está uno Por aquí Mirad Aquí tengo más Más semilleros Que tengo pues Cebollas Allí no sé ni lo que hay Bueno Diferentes cosas por ahí Me pasa eso Por no apuntar lo que he sembrado ¿Sabes? Luego sale Y tengo el doble Mira Por aquí tienes albahaca Tienes perejil Hay tomillo Tomillo limón Hay romero Yo que sé Ahí va Una planta de estas Que esto viene muy bien Sobre todo cuando estás en el campo ¿Cómo se llama? Hasta la Aloe vera Aloe vera Yo lo corto en rodajas Y lo meto en el congelador Y cuando me va haciendo falta Saco una rodajita ¡Ay! Que me he hecho una herida Venga Pum Tentas un poquito Escucha Mano de santo Solo tienes que probar De verdad El aloe vera Mano de santo Me hice aquí Una raja No sé si se ve Un arañazo Bueno Tenía todo colorado Estuve 15 días Pero con un hinchazo Que no me podías Ni doblar la muñeca Una herida Que te caga Bueno pues no había Ni betadines Ni historias Al final Claro Aquí estás tocando barro Estás tocando cosas Y al final Pues ¿Qué decirte? Pues Que si te infecta Y sigues con infección Y te duele más y tal Bueno pues fue coger Digo Echame un poco de aloe vera Que me lo ha conseguido Me lo ha conseguido Consejo un seguidor Y digo Echame un poquito de aloe vera Me he hecho un poquito de aloe vera A las 3 horas Se había quitado Toda la inflamación ¿Vale? Y ya no estaba rojo Ya estaba lo que es La rajilla puesta Pero ya ni me molestaba Ni me dolía Ni nada Así que una maravilla Más ideas Que ya te digo Si tienes olivos O si no los tienes Los sembras Y de aquí a 4 años Ya tendrás olivillos Que te den producción Al precio que está hoy en día El aceite Pues quieras o no Puedes sacar Que saca rendimiento Para poder vender Pues mira Ya tienes unos ingresos extra Puedes sembrar Te digo Un montón de frutales Como yo Tengo aquí un albaricoque Que he sembrado Tenía 3 Y ahora ya solo le queda Un melocotón Perdona Un melocotón Parras Por ejemplo Para el tejadillo este Yo esta parte del tejadillo Donde está la tela Mi idea es Con las 3 parras Que he sembrado aquí 3 o 4 parras Es llamarlo para arriba Y que me dé una sombra Pero que me dé una sombra En verano Y luego en invierno Como la hoja caduca Se cae Caduca se dice La hoja se cae Se queda Pues la rama nada más Pues así entra el solecito Y en invierno me caliento ¿Vale? En verano pues sombra fresquito Y en invierno Queda el solecito Y me caliento un poquito Y poquito a poco Lo que está claro Que es el que no lo intenta No lo consigue ¿Sabes? O sea Para hacer las cosas No vale decir Es que Es que Si pegas hay muchas Y te vas a encontrar Y tu te vas a ir ahí Y te vas a volver loco O loca perdón Como yo me volví ¿Sabes? Joder Como soluciono esto Y como soluciono el otro Al final todo tiene solución ¿Sabes? Suele quedar con ello Y si no lo consigues Por lo menos te quedará Lo intentado ¿Sabes? Pero el que no lo intenta No puede Al final no lo consigues Nada Las cosas hay que intentarlas Así que yo desde aquí De verdad Este A ti y a tu madre Os mando Un abrazo enorme A toda la peña Que se está lanzando A intentar cultivar Sus propios alimentos A salir un poquito Un poquito Porque no se puede Pero un poquito De este sistema Pues oye Mucho ánimo Mucho ánimo Adelante Y de verdad Todo me apoyo Un abrazo enorme Y muchísimas gracias A todos los que me seguís Sois unos máquinas Un abrazo enorme Un abrazo enorme